No, por el momento sigue todo igual, estamos esperando que por parte del gobierno nos llamen a una reunión que íbamos a tener pactada, pero bueno, por razones de fuerza mayor se han venido suspendiendo, pero más adelante calculo yo que vamos a tener esa reunión esperada. No, está todo igual, nosotros seguimos trabajando de la misma manera, con la misma cantidad de gente, inclusive hay compañeros que ya se están retirando porque se están jubilando, o compañeros que han decidido dar un paso al costado y retirarse e irse a probar suerte a otro lado. En casos que son esenciales puede que tomen otra persona, pero si no, no hay la vacante que queda, queda así nomás, céfala. No, céfala, sino que ya no se venían, como te puedo decir, no se venía trabajando en ese sector. No, no, nosotros tenemos muy buena relación, inclusive estamos hablando permanentemente con Alejandro Aguirre, que es el secretario de Carburo, y bueno, estamos charlando constantemente. Lo que sí tenemos es el problema en la zona norte, no en la zona norte, en el norte del país, que es Buenos Aires, donde no nos dan todavía una audiencia que habíamos solicitado para poder sentarnos las tres partes, gobierno, empresa y capital. No, no, fue algo que en ese momento se pudo extinguir con la ayuda de ahí de los compañeros que actuaron con los elementos de protección que tienen ahí en el casimiento. Pero no pasó a mayores, no hubo que lamentarles heridas, ni mucho menos. Se cumple la medida de seguridad, pero falta también que haya más cursos y más gente especializada en este tema, ¿no? Sí, el IPF tiene falta de inversión muchísima, no solamente acá. Yo estuve reunido este fin de semana con gente que vino de Gallego y me comentaba a mí que el IPF ha dejado de producir, no de producir, de hacer inversiones en todo el país. Sí, faltan políticas a nivel nacional y también seamos escuchados, ¿no? Porque tanto el gobierno provincial como nosotros no tenemos eco todavía. Más allá de que los multas y todo eso por lo que está pasando con el tema de los derrames y un montón de cosas más que tienen, que no han cumplido en el sector de trabajo. Y bueno, las multas no le hacen nada porque no insisten con tener nosotros en el frente sentado para decir un montón de cosas. Sí, en el mes de octubre se iban a juntar por el tema nuevamente de esta paritaria y después en enero del año que viene. Sí, todavía queda en el mes de octubre, exactamente cuando se termina de cobrar la última, se vuelven a sentarse para negociar. Tema social por el tema del terreno que está acá, que ahora se está viendo ahí en el Consejo Deliberante. Y ahora cuando se llame a sesión nuevamente, creo que se van a estar tratando el tema nuestro del terreno para ver si ya es nuestro o no. Porque pasó ahí al Consejo Deliberante, la otra vuelta no se trató el tema, lo pasaron de largo porque no vieron el cuboro, no sé cómo es. Tema ese ahí y lo pasaron para esta otra sesión. Sí, nosotros también tenemos problemas con nuestra obra social, que uno saludo, porque fue tercerizada la obra social por nuestra federación. Y bueno, los compañeros están teniendo muchísimos problemas porque no tienen oficinas acá, la tienen todo en Comodoro y de acá se tienen que dirigir vía e-mail, correo, teléfono. Y bueno, es muy engorroso ese tema que cuando ya viene la orden autorizada ya perdieron el turno. Hay compañeros que han tenido otra obra social y ahora quieren volver, ¿entiendes? Porque no es como se la pintaba, que fueron a otra obra social y ahora ven que están pagando el doble o el triple en algunos casos y no es lo que esperaban. Ya de todo, de estar dentro de la obra social en esta, una salud, podemos hablar, por ahí acelerar algunos trámites urgentes o alguna patología urgente. Bueno, eso se habla directamente, le habla Luis, que es parte de la obra social también, a nivel nacional, está en la comisión directiva hasta con el tema de la obra social. Bueno, y él también lo puede responder, pero es muy raro que eso suceda porque las obras sociales son muy, muy strictas.